Me dijeron que quiere matarme Y muy probablemente Yo debería tener motivos suficientes para creerlo Vamos Alicia es una mujer muy reservada y bastante tranquila Cosa que me fascina de ella Pero ahora que lo pienso Últimamente ha estado más silenciosa y más relajada que de costumbre Incluso Sus apetitos han disminuido notablemente Ambos apetitos El gástrico y el sexual Claro que Uno no puede tachar de asesina intelectual a su esposa Tan solo por una baja en su estado de ánimo No Pero es que después de haberlo analizado detenidamente La situación va más allá de su creciente silencio Va más allá de la repentina falta de luz en nuestra relación Alicia nunca había actuado así Antétrica Y cuidadosa de sus movimientos Yo creo que hace dos semanas comenzó con esas actitudes Pero yo no me había dado cuenta hasta hace tres días He visto como me mira cuando comemos frente a frente en silencio Mientras escucho tan solo el pulsante y constante ruido del reloj Dentro de las cuatro paredes ¿Qué pasará por su mente? ¿Quién habrá orillado a pensar en asesinarme? Tal vez ha comenzado a odiarme al grado de querer matarme Por tantas negativas que le he tenido que dar a sus peticiones Tarjetas de crédito Viajes Ropa carísima Hijos O a lo mejor lo que pasa Es que simplemente ya viviendo juntos se dio cuenta de las cosas de mi vida privada y personal Que no le gustan Y que las sacan de quicio Ya no sé si confío en ella Ya no sé si confío en ella Si cuando estoy dentro de mí, tengo visiones de ellas aboteando los frenos para provocarme un accidente. O de ellas soltando a algún animal venenoso dentro del auto que pueda morderme en cualquier momento de distracción. ¿Cómo podré seguir viviendo tranquilo? Araña. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.